y como lo prometido es deuda me encuentro con los dos cantantes espectaculares de la música del despecho Darío y Luis Alberto, bienvenidos a Zoom Bueno, muchas gracias Andréita y muchas gracias a Zoom y a Cali y todo, pues un abrazo muy cordial también Gracias Andrea, un saludo muy especial para todos los televidentes de Zoom y bueno, y todos ustedes agradecidos, muy agradecidos de ustedes Y por supuesto la invitación para que vayan a Maguey que queda situado en Granada La invitación Maguey que es súper rico, coloca música del despecho también, pasándola delicioso Una invitación muy especial para todos aquellos que quieren disfrutar allá en el Maguey y que la pasen muy bien, bueno que bueno que se escucha nuestra música Ahí les dejo el gusto, después también para que les den saludo Bueno, a todos ustedes que dicen los televidentes los queremos invitar muy cordialmente a Maguey Bebedero en Granada a chupar guaro, a chupar cerveza, a chupar wiki, lo que sea, lo que sea Bueno, muchísimas gracias, ya se tienen que presentar Un placer haberlos tenido aquí Este maldito amor no deja en paz mi alma Este maldito amor carcome mis entrañas Dejaste mi ilusión tendida por el suelo Mi vida es amargura, ya felicidad no tengo Abandoné por ti, mi madrecita buena Quedó llorando un día, no me importaron sus penas Abandoné por ti, mi madrecita buena Quedó llorando un día, no me importaron sus penas No puedo concebir que tú me hieras tanto Saber que fuiste mía y hoy tu amor lo gozan tantos Tan solo eres mujer y lo sabrás el día En que nadie te mire, te desprecien, te hagan daño Tu orgullo quedará como dejaste el mío Tu encanto de mujer se notará que lo has perdido Tu orgullo quedará como dejaste el mío Tu encanto de mujer se notará que lo has perdido Dejaste mi ilusión tendida por el suelo Mi vida es amargura, ya felicidad no tengo Abandoné por ti, mi madrecita buena Quedó llorando un día, no me importaron sus penas Abandoné por ti, mi madrecita buena Quedó llorando un día, no me importaron sus penas 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 Gracias.